No meta por la puerta trasera la agenda política, aunque sea una debilidad y a usted le resulte bastante atractivo. A pesar de tener todas las de perder, le dijo en su cara a Genaro García Luna este mensajito. De las diferentes detenciones, por el control que tiene sobre quien usurpa la presidencia de la República, va a poder seguir gozando de esa impunidad. No va a ser así, no vamos a descansar hasta que no pague por los crímenes. Parte del mensaje, queridos amigos, que en 2010 ocurrió durante la comparecencia, la segunda comparecencia del entonces secretario de Seguridad Genaro García Luna. Todos tacharon de loco a Fernández Noroña, más sin embargo, hoy miércoles 16 de octubre de 2024, 14 años después, el tiempo le dio la razón. Un juez en Estados Unidos, para ser precisos, el juez Brian Cogan, tenció a García Luna a 39 años de prisión. ¿Qué le dijo el juez Brian Cogan a García Luna al sentenciarlo? Su conducta es la misma que la del Chapo. El exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón estaba en peligro de ser condenado a morir en prisión, pues la Fiscalía de Estados Unidos pedía cadena perpetua. Usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo, dijo el juez Brian Cogan a Genaro García Luna al condenarlo a casi 39 años de prisión. El exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón fue sentenciado a 460 meses de prisión por cuatro cargos, mientras que se le agregaron seis meses a su condena por un cargo más, lo que da un total de 38.8 años en la cárcel. El juez reconoció que si bien García Luna no es un narcotraficante, sí fue un facilitador muy importante de las actividades del CO. Cogan dijo que la sentencia de casi 39 años de prisión para García Luna era necesaria para dar un escarmiento a los funcionarios que faciliten las actividades de los cárteles de la droga. Estoy a punto en unos minutos de empezar la transmisión de hoy de la videocharla, pero estoy en Brooklyn y aquí está García Luna, ahí está Departamento de Justicia, ahí están las banderas, ese es el centro, la prisión que tiene por casa Genaro García Luna. García Luna permanecerá preso por ahora en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a donde ingresó en diciembre de 2019 y en donde también están recluidos algunos personajes famosos. La Fiscalía de Estados Unidos pedía cadena perpetua al mexicano y su defensa pidió la pena mínima de 20 años en prisión. Felipe Calderón está temblando, no pone sus barbas a remojar. Calderón sobre García Luna nunca tuve evidencia que lo involucrara con actividades ilícitas. Increíble pero cierto, queridos amigos, dos personajes que interactuaban la mayor parte del día durante el sexenio de Felipe Calderón, el comandante Borolas haciéndose el menso. Soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos, dijo el expresidente tras conocer la sentencia a su secretario de Seguridad. Envió además este mensaje a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El expresidente publicó un hilo en X en el que aseguró que volvería a enfrentar al CO y admitió que su política de seguridad tuvo aciertos y errores. Asimismo pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum que convoque a una verdadera política de Estado en materia de seguridad y justifique que más allá de la polarización política sumen los esfuerzos de todos para derrotar al verdadero enemigo de México. Enfrentar al crimen como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida pero lo volvería a hacer porque es lo correcto. El verdadero enemigo de nuestro país es el CO que secuestra, extorsiona y mata ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes, dice Calderón en su primer tuit de su hilo. Esta noticia, queridos amigos, corrió como pólvora en la sesión, en la segunda parte de la sesión de la Cámara de Senadores de este 16 de octubre de 2024. Este tema, por supuesto, que se tomó, que se retomó en dicha sesión por cortesía del doctor Fernández Noroña, el ahora presidente de la Cámara de Senadores. Noroña es el jefe en el Senado, muestra mucho dominio de este escenario político, es todo un intelectual. Políticos jóvenes se le quieren poner de tú a tú pero no le llegan ni a las suelas de los zapatos, queridos amigos. Para muestra basta solamente un botón. La senadora Verónica Rodríguez Hernández, bastante atractiva por cierto, pero de nada le sirve ya que la cabeza la tiene completamente hueca. Se le puso del tú a tú a Fernández Noroña y esto fue lo que aconteció. La senadora Verónica Rodríguez Hernández, ¿con qué objeto? ¿Qué orden? Sí, con mucho gusto. Gracias, creo que ya se había aprendido mi nombre, lo decía muy bien antes. No escuché en la lectura del articulado que dijera textualmente que se puede modificar el tiempo por voto del pleno en lo ya especificado en el reglamento, porque el voto particular está especificado con 10 minutos. Y no escuché que en alguna parte dijera que lo podemos modificar aquí en el pleno. Y por cierto, he extrañado mucho su frase ya célebre, no metan por la puerta trasera la agenda política. Sí, primero, senadora Verónica Rodríguez Hernández. Ya me estoy haciendo viejito, entonces me olvidan los nombres. Y es el artículo 88, numeral 2. En los debates que por su trascendencia sí lo ameritan, el pleno, a propuesta de la mesa, podrá determinar que se desarrollen bajo acuerdo especial, que lo regule en cuanto al número, orden y duración de las intervenciones. Fue con fundamento en este artículo y en este numeral que el pleno redujo a cinco minutos. Entonces, esa fue la razón. Y nadie mete por la puerta trasera ninguna agenda política. Yo al principio de este pleno no estaba todavía. Se tomó la mayoría de senadoras, senadores, no solo Acción Nacional, más tiempo para la comida. Y yo comunicaba aquí que hace unos momentos, hace una hora, no sé, el tribunal de Brooklyn, en Nueva York, sentenció a 38 años y ocho meses de prisión a Genaro García Luna, quien aquí al senador Ramírez Acuña le consta que cuando yo era, él presidía la Cámara de Diputados, un momento, que cuando él presidía la Cámara de Diputados y yo era secretario de la mesa directiva, le dije de frente lo que era y lo que representaba y le dije que iba a acabar en la cárcel y yo tenía razón. Y me hacían unas campañas espantosas en los medios diciendo que yo le faltaba el respeto y sucedió lo que yo dije, que era un criminal peligroso y que acabaría en la cárcel. Senadora, con mucho gusto, senadora Verónica Rodríguez Hernández, ¿con qué objeto? Gracias. Moción de orden, presidente. Adelante. Estamos en la discusión del dictamen. No meta por la puerta trasera la agenda política. Aunque sea una debilidad y a usted le resulte bastante atractivo, cumpla con su papel de presidente de la mesa. Y si quiere intervenir en la tribuna, pida el tiempo. Solicítelo desde un escaño. Gracias. Sí, yo ya no había tocado el tema, pero frente al reclamo de que se está metiendo por la puerta trasera, yo estoy comentando que al principio de la sesión informé, dado que fue un exsecretario de Estado, de un gobierno usurpador ciertamente, pero un exsecretario de Estado siendo una información de la mayor relevancia. Bueno, si alguien quiere defender a Genaro García Luna, está en su derecho y le damos la palabra también. Bien, con mucho gusto lo hacemos. No tenemos ningún problema en algún tiempo usarlo en este sentido. Yo hago caso, yo hago caso, a ver, primero, un momento, le voy a dar la palabra a senadora Guadalupe Chavira, pero la verdad es que todos los que han intervenido en los votos particulares, en términos generales, albonrosas excepciones, no han hablado de lo que tendrían que hablar. Y esta mesa directiva, esta presidencia ha sido tolerante como ha sido siempre. Cuando la oposición mete por la puerta trasera la agenda política, le parece bien. Y cuando… ya le di la palabra y no me interrumpa, porque yo no le interrumpo cuando usted está hablando. Una práctica parlamentaria básica es respetarnos y escucharnos, aunque no estemos de acuerdo. Y yo le vuelvo a dar la palabra las veces que me lo pida, pero yo le pido que no me interrumpa, porque yo no le interrumpo a usted. Respeto es lo mínimo que nos debemos, así es que déjeme de interrumpir, senadora. Desde la vez que… García Luna es tendencia en estos momentos en redes sociales, queridos amigos. Insurgente X escribió, hoy vale la pena reconocer al único que tuvo el valor de encarar a García Luna. Noroña siempre tuvo la razón. La Catrina Norteña Noroña siempre supo. Hay que reconocer al presidente del Senado, Fernández Noroña, por su valentía y porque en los años más difíciles y oscuros del calderonato, fue el único que se atrevió a decirle todas sus verdades al narco de García Luna en su cara. Honor a quien honor merece. Fernando Cuevas, mexicanos, corren a la familia de García Luna con la consigna, devuelvan lo robado. Cabe mencionar que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, descongeló las cuentas a la esposa de García Luna, David Vargas Araujo. ¿Y qué relación tiene Genaro García Luna y Norma Piña? Norma descongeló las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira Galvez, esposa de García Luna. Cuentas bancarias que son dinero sucio del narcotráfico, dinero del cártel de Sinaloa. Senadores Morena, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón García Luna es sentenciado por casi 40 años de cárcel por nexos con el CO y desde el Senado le decimos fuerte y claro, nosotros no olvidamos García Luna, narcotraficante Calderón, su jefe. Andrea Chávez Treviño, en tiempos de Calderón y con su narcosecretario García Luna a cargo de la seguridad, Ciudad Juárez se convirtió en un infierno. El homicidio creció un 2000% en un año. Los puentes exponían cuerpos y las balas sustituían al despertador. Ni en 38 años podremos olvidarlo. Antitelevisa MX hoy no solo se sentenció a García Luna por sus nexos con el narcotráfico, hoy también se sentenció a los narcogobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Luna fue secretario de Seguridad de ambos. Hoy quedó claro que Fox y Calderón fueron narcopresidentes. La Caterina Norteña, sigues tú Calderón, tiembla Carlos Loret. Ahora con la sentencia del narco García Luna se vuelve a lavar las manos con el montaje de Florenz Casés y como Felipe Calderón dice que él no sabía nada, ya siente pasos en la azotea. Epicmenio Ibarra, cerramos con este tuit. Sigues tú, allá te veo. Le dice Genaro García Luna, después de ser sentenciado a casi 39 años de prisión en los Estados Unidos a Felipe Calderón. Yo propongo que ese traidor al que se robó la presidencia y desató la matanza no lo soltemos hasta que lo agarren. Sí, de acuerdo, RT. Pues sí, queridos amigos, ya cayó García Luna. Ahora le toca el turno al comandante Borolas y seguramente también a Vicente Fox. Son los que están en la lista. La justicia, la justicia divina haciéndose presente en el espacio terrenal, queridos amigos. Gracias al gobierno de la Cuarta Transformación que llegó a este hermoso país. Estamos presenciando esta gran noticia, el castigo bien merecido para García Luna. Cosa que si hubiera seguido el gobierno prianista, quienes estuvieran en la cárcel serían los buenos. Sería el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum y demás políticos de izquierda que defienden a capa y espada a este gran país. Hasta ahí dejamos este video, queridos amigos. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima.